Buenos días, Ramón. Somos primeros con la noticia. Como siempre, se trata de Samuel Rubio y su esposa Fabiola Chávez. Quienes salieron hace 17 días del municipio de Zabá, Ramón, rumbo a España, pero antes en la ciudad de Progreso iban a vender un vehículo. Y les acompañaba el taxista también a costa. Hasta la fecha, después de 17 días, no aparecen ni los esposos ni el taxista, ni tampoco los vehículos. Esto tiene preocupados familiares. Ayer salieron a una caminata por el municipio de Zabá para pedir por la vida de ellos y a gritos los queremos vivos marcharon. Vamos a escuchar a los familiares de estas personas que piden justicia. Es una caminata pacífica, pidiéndole primeramente a Dios y después a las autoridades y también a los supuestos factores que se pongan la mano en la conciencia que son varias familias las que estamos sufriendo y no es justo. De repente hay cosas que tal vez están al alcance de ellos que los puedan liberar y devolverlos. Las autoridades nos han dicho que ellos están haciendo su trabajo y hay avances, han habido avances, pero muy pequeños, muy disminutos, casi. El gobierno y las autoridades que nos ayuden a encontrar a los muchachos, a mi hija, a mi yerno y a los compañeros. Para la señora presidenta que nos escuche, que nos ayude y que nos ayude a presionar las autoridades para que nos den respuestas. ¿Han hablado con las autoridades? Bueno, la verdad es que ellos han dado tocando puertas en todo San Pedro, Progreso y lo único que dicen es que ellos están haciendo su trabajo y que cualquier cosa nos van a avisar. Los familiares han dicho que van a continuar con estas medidas de presión, marchas por las calles de los municipios, e inclusive a la mamá de uno de los desaparecidos, de hecho, que ha viajado a Tegucigar, San Pedro Sula, buscando información y piden si es que están presos o están capturados o están secuestrados. Lo que es que respeten su vida y que los quieren vivos y lo más lamentable, Ramón, es que el niño de Ulta, el taxista, que salió acá a Tocoba, pues llora porque su padre antes lo iba a bajar a la escuela y ahora ya, pues desafortunadamente, por este momento, no está yéndolo a llevar al centro educativo. Es lo que tengo en Tocoba de Colón, vuelvo con nuestro estudio de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia.